Seguiremos con un peso muerto rumano, en este caso vamos con mancuerna, ¿por qué? Porque nos da un poquito más de versatilidad, no es tan rígido como la amarra, ¿no? Siempre nos agacharemos para coger las mancuernas. Acostúmbrate a que cualquier peso que cojas desde el suelo nunca dobles la espalda. Coges, agarras bien las mancuernas y hacia arriba. La anchura de los pies lo tienes que tener aproximadamente a de tus caderas. Y me voy a poner de lado para que me veas. Si te das cuenta, aquí están las rodillas bloqueadas y aquí están ligeramente flexionadas, ligeramente. Mirad al frente, si te das cuenta, mi cabeza va a estar en consonancia con la espalda y echaremos la cadera hacia atrás, rozando los nudillos por los muslos en todo momento. El bajar influirá mucho de tu nivel y de tu flexibilidad. Y otra cosita que tienes que tener en cuenta. Cuando tú vayas a bajar, ¿te has dado cuenta que aquí no hay un arco? Forzar eso no. Haz una ligera retroversión de cadera para que no te duela la lumbar. Respeta tiempos de descanso y repeticiones. Gracias. Gracias.